José Mora, estudiante de 11 grado del Colegio Antonio Nariño, logró una importante puntuación en las pruebas de Estado IFES al obtener un resultado de 445 puntos, ubicándolo como uno de los mejores no solo en Barranca Bermeja, sino también a nivel nacional. Es el resultado de un sacrificio constante y no se puede decir que solamente a lo largo de este año, que de verdad se puede decir que redoblé esfuerzos, además no poder, sino a lo largo de todo el tiempo de la institución. En la institución, llevo estando desde primero y primaria y siempre he buscado destacarme, participar en los centros de la institución y todas las herramientas que me han brindado junto con el plantel de profesores que tenemos ahora mismo en 11, son quizás la clave, porque son maestros que si uno le pide, si uno le pide más y más, nunca le van a rechazar nada. Es cuestión de uno como estudiante mostrar el interés, mostrar las capacidades. Para las directivas del plantel educativo es un orgullo no solo para la institución, sino también para Barranca Bermeja, al tener estudiantes con un alto nivel intelectual y educativo, jóvenes que se vienen formando desde el preescolar hasta llegar al bachillerato. La disciplina que tiene la formación que le hemos dado a los estudiantes es lo que nos hace hacer cada vez mejor y tenemos una propuesta académica que desde hace mucho tiempo queremos hacerlos competentes, no solo en Barranca Bermeja, no en Colombia, sino a nivel mundial. Hoy este joven barranqueño asegura que la constancia y hacer sacrificios de vez en cuando valen la pena para lograr importantes resultados en lo personal y laboral. Es necesario que se sacrifiquen, sacrifiquen un poco de su tiempo libre. Vean que yo estoy estudiando los fines de semana y día que por ejemplo no hubiese clase, día que estudiaba por mi cuenta, conseguir pruebas. O sea, es muy importante el sacrificio, esa constancia para poder llegar a los puestos más altos, que realmente son complicados y es una labor muy difícil, pero yo sé que el que se lo proponga y el que trabaje para ello lo puede lograr. Junto con el estudiante José Mora hay cuatro estudiantes más del Antonio Nariño que lograron excelentes resultados.